... Estamos con Federica Otero, que es psicóloga y profesional. Y queríamos preguntarte un poco sobre las jornadas, que son unas jornadas de capacitación vinculadas a la adopción. ¿Qué significa la adopción? ¿Cuál es el interés que hay en la comunidad de Viedem o en otros lugares de este tema, que es un tema para muchas familias muy importante? Bueno, la verdad que vinimos acá a dar un curso sobre adopción muy importante. En la primera etapa del día de hoy estuvieron presentes las juezas, defensores, los equipos técnicos acá del Poder Judicial, muy interesados en la temática. La verdad que están trabajando muy bien. Río Negro está creciendo mucho en la capacitación y en la forma de trabajo sobre la adopción. Y ahora empezamos una charla con las personas que están inscriptas en el registro de adoptantes y aquellas otras interesadas también en inscribirse. Un poco, digamos, las funciones en la primera etapa fue profundizar el trabajo técnico, específicamente con los equipos técnicos, cómo diagnosticar a las personas interesadas en adoptar, cómo acompañarlas en el proceso adoptivo, en la primera parte, en la vinculación. Y con el trabajo interrelacional de todos los equipos técnicos que están trabajando. El proyecto adoptivo es un proyecto, la charla se llama proyecto adoptivo, es un proyecto en el sentido de que es un proceso que las familias tienen que realizar para poder llegar finalmente a la posibilidad de adoptar. ¿Cómo es ese proceso? Sintéticamente se lo puede comentar. Sí, exacto. Digamos, el proyecto adoptivo, visto desde el nuevo paradigma de la adopción, que es esto, el derecho del niño, el derecho que tiene todo niño a tener una familia, cuando se hubiera comprobado fiacentemente que no puede estar con su familia de origen, digamos. Eso es todo el antes de la adopción mirado desde el chiquito. Y hoy en nuestro país, y por supuesto acá también en Río Negro, tenemos la suerte ya de tener registros de adoptantes, que eso antes, años atrás, no existían. Entonces el Estado ocupó este lugar de los registros de adoptantes, o sea que toda persona que quiera inscribirse o que desea adoptar, tiene un lugar del Estado donde dirigirse. Y es el único organismo, acá en Río Negro, depende del Poder Judicial, es el único organismo que tiene la potestad, tanto de inscribir a las personas para adoptar, y por supuesto a los jeces, de decidir las situaciones de adoptabilidad y de otorgarle al niño que lo necesita, la familia adecuada. Una última pregunta en relación a, ahora se está discutiendo el proyecto de despenalización del aborto, y muchas de las opiniones en contra del proyecto de despenalización sugieren la posibilidad de dar en adopción. ¿Tiene eso relación, no tiene relación? ¿Qué lectura hace de ese argumento? Está muy buena la pregunta porque en realidad no tiene relación alguna, son dos temas que van por dos caminos totalmente diferentes, la legalización o no del aborto tiene que ver con un tema y una problemática de salud pública, en cambio la adopción, es lo que te dije, es el derecho de todo niño a tener una familia una vez que se hubiera comprobado que no puede con su familia de origen. O sea que son dos temas totalmente diferentes, hay que tratarlos totalmente diferentes, así que bueno, esos proyectos de ley que los unen o no los comparto. Muchísimas gracias Federica. Dale, dale. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.